La Crestona y las Tigresas 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 Vale destacar que hay chicas La Crestona y las Tigresas Bueno Pablo, acaba de finalizar el clásico de hockey en nuestra ciudad, hoy con resultados adversos en el caso de ustedes Sí, lamentablemente nos toca perder pero bueno, se hizo lo que se pudo, las chicas dentro de la cancha dieron lo mejor que pudieron Y esto es como cualquier partido, hay un ganador, hay un perdedor o a veces salen empatados pero lamentablemente nos tocó perder a nosotros Bueno, ¿Cuál es el análisis que se hace de la temporada 2016? Estuvimos bastante bien posicionados dentro de los equipos que medianamente venían jugando Y más teniendo en cuenta que este es un deporte que en nuestra región hace pocos años que se está jugando, ¿no? Sí, la verdad que sí, hace poco se está jugando, pocos años y año a año va creciendo, no solamente acá en San Javier sino en la región, todo lo que es el norte santafesino Se empezó a ver cada vez más equipos, se están armando ligas, la verdad tiene un crecimiento muy lindo En el caso de la liga donde participan ustedes, ¿Cuántos equipos son? ¿Cómo fue el funcionamiento de la liga? El funcionamiento de nuestra liga fueron dos zonas en las cuales fueron seis equipos por cada zona y clasificaban de cada zona los dos mejores Que se cruzarían en los play-offs los dos de cada zona Ahora seguramente a pensar para la próxima temporada, hay un concierro, ¿Cómo termina el año para ustedes? Y ahora nosotros sí, organizamos lo que es un torneo el fin de que viene, que viene en equipo de Santa Fe, del Norte también Y después, bueno, a pensar lo que va a ser la pretemporada, empezar a trabajar más duro Y con esta chica que viene comprometida, como para el año que viene, ya estar más conformados Bueno, en lo que hace al equipo de ustedes, Mami Hockey obtuvo el campeonato en Reconquista Y después hay categoría primera y algunas otras categorías Tenemos sí, categoría sub-16 y se está trabajando en los barrios para incorporarlo el año que viene A los chicos ya directamente acá al club, octava, décima Y sí, Mami Hockey tuvo la dicha de salir por segunda vez campeona en Reconquista, en el círculo reconquitense Y la verdad que muy contento por ese triunfo que fue, por segunda vez campeona salieron consecutivas Muy bien, muchas gracias A ustedes Fue una producción de Gigacom